ha terminado la copa que hace ha terminado el mantenimiento y sorpresivamente conami nos da una nueva caja para espíritu a ver las semanas un nuevo vídeo de yugioh duel links el día de hoy tenemos un producto totalmente nuevo así como las pick up box esto se van a llamar deck build box y un nombre particular para cada uno de ellos en este caso va a ser wild spirit lo genial es que ya está disponible ahorita vamos a ver todas las cartas pero una cosa quería mencionar rápidamente antes de verlo es que esta caja es muy parecido a lo que son las selection box en donde trae nuevas cartas y cartas reimpresas pero al igual es como una pick up box entonces es como si ambos hubieran tenido un bebé pero bueno estas cartas las nuevas cartas puede que estén disponibles en el futuro en otros productos como cajas o deck de estructura o también que estén disponibles para hacer objetos intercambiables como por ejemplo los tickets ur de ensueño y si es lo normal lo malo es que si son reimpresos en cajas así como la selection box este será un producto que otra vez retrasaría las reimpresiones pero bueno quería ver si había fecha hasta cuándo va a estar esta caja pero parece ser que no déjenme ver si los detalles de la caja sale aquí ya les voy a spoilear cuáles son las cartas nuevas y lo malo es que esto nunca lo han usado pero si nada más dice que ya está disponible a partir de ahora contiene 40 cartas en total 6 urs 10 crs 14 crs bla bla entonces vámonos directo a la caja a ver si por ahí si nos dice cuánto tiempo va a estar disponible que no no dice nada no dice absolutamente nada y obviamente significamos aquí es lo mismo que ya estábamos viendo desde antes entonces si no hay información extra pero bueno como les iba diciendo este producto es muy parecido a la pico box en donde pues te permite abrir todo lo que tú quieras puedes hacer todas las vueltas que tú desees tiene 6 urs y nada más 50 sobres digo a diferencia de la pico que nada más tenía 30 de otras maneras es muy poco pues te puedes armar fácilmente los decks pero a diferencia de la pico además de cartas nuevas nos trae reimpresiones de cartas un poco viejas a mira aquí está este güey entonces igual y ya con esto en lugar de reimprimir a este güey en una caja ya ya toman como si estuviera reimpreso pero como dijimos no sabemos si esta caja se va a quedar por aquí o se va a ir en algún momento si alguien encontró un lugar donde diga la fecha donde se vaya nos ponen los comentarios vale entonces vámonos a las nuevas cartas primero que nada las cartas que seguramente muchos están entusiasmados las luna luz aquí en esta caja ya vienen reimpresas las cartas más importantes de la luna luz las 12 crs y también la carta que estaba en otra caja que es la formación de fuego tenky de hecho esta caja está diseñada para usar tenky precisamente ya que todos todos los arquetipos tanto los bujins como los puños de fuego son decks que pueden usar esta cosa la mayoría de las no pueden regresarse a ninguna caja para conseguir estas cartas y lo mejor de todo es que aún cuando consideran nada más una sola caja para la luz por ejemplo se sale más barato en esta cosa porque son sólo 50 sobres vale entonces qué es lo que hacen las nuevas cartas primero la tigresa su efecto péndulo es que una vez por turno puedes seleccionar un monstruo una luz en tu cementerio e invocarlo de manera especial pero no puede atacar defectos son negados y además es destruido durante la en face simplemente revive un material muy bien para la nueva habilidad que se tira cartas al cementerio y lo de efecto de negado pues no problema porque todas maneras la misma habilidad te niega el efecto de dichos monstruos tirados al cementerio y ese efecto de monstruo si esta carta es destruida en batalla o por efecto de una carta puedes seleccionar un monstruo luna luz en tu cementerio invocarlo en modo especial pero puedes hacer efecto una vez por turno así simplemente es para revivir pero bueno ya con la otra escala la loba están dando por el evento ya podemos hacer invocaciones por péndulo de todos nuestros monstruos bueno excepto de la loba claro pero sí si quieren ver cómo farmear a este subelista a serena ya está el vídeo en el canal links en la descripción va a ser importante sus cartas y un poco y lo más importante va a ser su nueva habilidad vale luego nos vamos a la pollo el caleidoscopio uno de los monstruos más importantes del deck y este es ur el anterior era sr una vez por turno puedes mandar al cementerio un monstruo una luz en tu deck o extra deck el nombre de esta carta boca arriba en el campo puede tratarse como el del monstruo mandado un poco parecido a lo que hace la habilidad ya con eso podemos hacer la fusión con monstruos en el campo este adquiere el nombre de dicho monstruo esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta es decir por poli también puede ser puedes seleccionar una polimerización en tu cementerio añádela a tu mano ya con esto y lo de la habilidad y otras cartas que ya tenemos polimerización ya va a ser muy útil dentro del deck de luna luz antes no se usaba pero ahora ya se va a usar sí o sí sólo puede usar este efecto una vez por turno si esta carta es desterrada puedes activar este efecto ese turno las cartas y efectos de tu adversario no pueden ser activados durante la battle face uff papo lo general es que la otra escala de péndulo la que da por farmeos que puede desterrar los monstruos para hacer tus fusiones con eso podrás hacer un rico o de acá así ahora sí es muy posible que la zona luz puedan posicionarse bien en el meta digo con las cartas de farmeos pues dijimos lo más probable es que no pero ya con estas dos ahora sí tienen buenas posibilidades de hacer algo díganme qué opinan en los comentarios vale nos vamos a las siguientes cartas primero los bujin el sr majitotsu puedes mandar al cementerio otra carta bujin en tu mano invoca esta carta de modo especial desde la mano puedes activar uno de estos efectos uno manda al cementerio un monstruo bujin en tu mano añada tu mano otro monstruo bujin con un nombre diferente en tu cementerio recupera bueno cambia uno por otro más bien por cierto se parece pegasus no siento que es pegasus con ese pelo ese color de traje y también con una luz en un ojo pero bueno el otro efecto el segundo es destierra un monstruo bujin en tu cementerio manda al cementerio un monstruo bujin con un nombre diferente en tu deck eso podría ser útil también de hecho el mismo monstruo que mandes para poder invocar a este güey te podría ayudar para tirar al cementerio otro vale pero puede usar este efecto de invocación y el otro efecto bujin una vez por turno cada uno ok no solamente pues lo puedes invocar una vez por turno de esa manera y solamente puedes activar uno de los dos efectos que menciona no está mal la jugabilidad vale la otra carta bujin es el torifune es el vr puede significar esta carta invoca de modo especial desde el deck dos monstruos bujin de dos tipos diferentes en posición de defensa excepto esta misma cuando invocas por exit un monstruo exit bujin mientras esta carta está en el cementerio puedes equiparle esta carta cualquier monstruo destruido en batalla con ese monstruo equipado es desterrado sólo puede usar este efecto una vez por turno no sé qué tan bueno es lo de equiparse no me acuerdo de los bujin entonces ni idea por qué sea tan guapo digo obviamente lo más chido es que lo invocas se sacrifica y sacas otros dos el problema es que es muy susceptible a disrupciones te lo regresan a la mano te lo ponen boca abajo ya no puedes sacrificar ya no puedes activar su efecto pues y la última ur de hecho también esto es muy raro que hayan puesto tres nuevas urs y solamente dos nuevas srs pero bueno al final esta caja nada más tiene una copia de cada una de las urs y sr entonces está muy igual que sea ur o sr es la misma posibilidad de que salgan pero bueno este wey para poderlo hacer el hermandad de puño de fuego águila estas dos monstruos guerrero bestia pues por ejemplo los luna luz lo podrían hacer también y lo que hace es sólo puedes invocar de modo especial uno o más de estos una vez por turno puedes activar efectos de monstruos puño de fuego sin mandar al cementerio una o más cartas puño de fuego o formación de fuego en tu mano o campo puedes seleccionar una carta mágica trampa formación de fuego que controles o en tu cementerio devuélvela a la mano y después manda al cementerio un monstruo puño de fuego en tu deck ok te acelera el deck además que regresar una formación de fuego te podría ayudar a volverlo a activar o que no se te estanque el back row propusar cada uno de sus efectos una vez por turno no está mal obviamente va más para puños de fuego ya que su efecto es únicamente para puño de fuego pero bueno me imagino que varios puños de fuego activan efectos en cementerio por eso si quieres tirar al cementerio pero bueno eso sería todas las cartas nuevas de esta caja como dije vamos a ver qué tan bien se posiciona dentro del meta todos estos decks yo le veo más posibilidades a luna luz también recuerden que luna luz a veces se usa para decks de farmeos así que ya con esto podemos construirla de una manera muy free to play entonces considero bueno este producto la verdad es que sí o sea es una selection box pero mejorada con menos sobres obviamente no es 100% seguro que cada sobre te va a traer una ursr ya que nada más hay 16 en 50 cuantas maneras el número de sobres por el número de productos por el número de urs y sr la verdad está muy bien además que aquí puedes comprar cuatro sobres con lo mismo que comprarías un sobre de selection box así que sí literalmente es una combinación de la pick up con la selection box no sabrías si es mejor que la pick up box o si la pick up se lleva el premio al mejor producto porque la verdad es que está muy barato comprar la pick up pero bueno este producto únicamente se concentra en arquetipos la pick up por lo menos traía algunas cartitas staples como lo serán algunos exits pero ya me dirán ustedes en los comentarios por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y también a todos ustedes que llegaron hasta este punto hasta la próxima bye